Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente martes para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos un cordial saludo y una bienvenida a una dimensión más de Noticias La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento aquí en el Departamento de Arauca. Defensores de los líderes sociales dicen que las pruebas de la Fiscalía no son suficientes para enviarlos a la cárcel. En las horas de la tarde continuaron las audiencias. Organizaciones sociales realizaron plantón en el Palacio de Justicia en Arauca. Solicitaban la libertad de los dos líderes sociales capturados por las autoridades. Trabajadores del Hospital San Vicente no levantarán la huelga hasta que no se les cancele todos los meses que le deben. También exigen presencia de los gobernantes y los entes de control. GAULA, la Policía y el Ejército Nacional lanzaron campaña para evitar las extorsiones durante las fiestas de fin de año. Hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien ante las autoridades competentes. Hoy se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Arauca no fue ajena a su celebración. La Gobernación de Arauca entregó reconocimientos. La Gobernación de Arauca hizo rendición pública de cuentas en la garantía de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Humanizando el desarrollo cumplió con sus metas. La organización Viva la Ciudadanía realizó seminario de conflicto armado en la capital araucana. Allí participaron también los excombatientes de la guerrilla de la FARA. Abogados defensores del líder social José Vicente Murillo solicitan la libertad. Asegura que las pruebas que ha presentado la Fiscalía General de la Nación no son suficientes para enviarlo a la cárcel. En el Palacio de Justicia del municipio de Arauca continúan las audiencias de medidas de intramural contra el líder social José Vicente Murillo Tobo. Abogada defensora solicita la libertad de los dos miembros de las organizaciones sociales. Pues hasta el momento se han hecho las audiencias de legalización de captura, de imputación y se inició la imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía ha imputado cuatro delitos a José Vicente Murillo Tobo. El delito de rebelión, concierto para el inquir, obstrucción de vías públicas y secuestro. Y a Jorge Niño, los mismos delitos excepto el secuestro. Hoy la Fiscalía solicitó, bueno el día de ayer cuando inició la imposición de medida de aseguramiento, solicitó que se mantuvieran detenidos la detención preventiva de los dos líderes sociales, indicando que son un peligro para la comunidad o que hay el riesgo de que obstruyan la justicia o de que evadan la acción de la justicia. El día de hoy, en la continuación de esta audiencia, los defensores hemos demostrado que esos requisitos para imponer medidas de aseguramiento no se cumplen, que no hay elementos materiales probatorios suficientes para inferir de manera razonable que ellos son autores de alguno de esos delitos. Para la defensora del líder social, Marcela Cruz, lo que la Fiscalía ha mostrado en las audiencias son versiones de supuestos desmovilizados. Lo que tiene la Fiscalía, lo que ha mostrado ahí, son versiones de supuestos desmovilizados de personas que dicen haber hecho parte de grupos armados al margen de la ley y que han visto supuestamente a estos dos líderes en reuniones con cabecillas, todo tipo de cabecillas y que los han visto permanentemente en reuniones organizando la obstrucción de vías con camiones con explosivos. La profesional del derecho dijo que a José Vicente Murillo los indican del secuestro del ingeniero de Ismocol. Incluso hay uno de esos testigos que dice que vio a José Vicente Murillo entrar a la oficina de Ismocol en Saravena y sacar de ahí al ingeniero que fue secuestrado. Cuando todos vimos por los medios de comunicación y redes sociales el video en el que hacen ese secuestro y obviamente ahí no se ve al dirigente José Vicente Murillo porque él es una persona con características físicas muy particulares que no coinciden con las personas que están allí. Como ese video existe y no coinciden las características, la fiscalía plantea que José Vicente Murillo ya no fue el que entró sino que estaba esperándolo en el taxi donde estaban las personas que lo iban a secuestrar y que se había puesto un poncho en la cara y que con eso ya iba a ocultar supuestamente qué persona era. Entonces ahí ese tipo, ese es el tipo de información. Según Marcela Cruz, defensora, los dos líderes sociales se declararon inocente de los delitos que se les indican. No, por supuesto, ellos lo que plantearon tanto Murillo como Niño es que ellos definitivamente son conscientes de que su accionar legal es además legítimo y que nunca en ningún momento van a aceptar ninguno de los cargos de la fiscalía. Sin embargo, la fiscalía insiste en que tiene unos elementos para demostrar esa responsabilidad y pues no solamente los ha planteado aquí en la audiencia sino pues ustedes saben también una parte de esa información de la investigación ha salido a los medios de comunicación para estigmatizar y denigrar de la imagen de estos líderes. Es tanto así que se utilizó un viaje al exterior de José Murillo para insinuar que se había reunido con cabecillas del ELN desconociendo las verdaderas actividades a las que fue José Vicente y que se mostraron por parte de la defensa aquí en la audiencia con otro sinnúmero de pruebas documentales que demuestran cuál es la actividad cotidiana, pública, legal de estos dos líderes sociales. También la Fiscalía General de la Nación los indica de secuestrar vehículos y ubicarlos con explosivos en los diferentes ejes viales. Precisamente lo que hace la Fiscalía es decir que José Vicente Murillo, además de los paros sociales, se dedica a secuestrar camiones, bucetas y otro tipo de vehículos, ponerles explosivos y atravesarlos en las vías del departamento. Es decir, la Fiscalía lo que está insinuando, lo que plantea es que José Murillo organiza protestas sociales con campesinos, pero además y simultáneamente también se dedica a atravesar camiones con explosivos en las vías del departamento sin tener una sola prueba de esa sindicación. En las horas de la tarde finalizó las audiencias de los dos líderes sociales del Departamento de Arauca. Organizaciones sociales del Departamento de Arauca realizaron un plantón en el Palacio de Justicia en el municipio de Arauca exigiendo la libertad de sus líderes. Aseguran que este es otro falso positivo de las autoridades. Los integrantes de las organizaciones sociales del Departamento de Arauca llegaron hasta las instalaciones del Palacio de Justicia en la capital, donde se lleva a cabo las audiencias contra el líder social José Vicente Murillo Tobo y realizaron un plantón. Es un proceso más de los que se han dado históricamente en el departamento y en la región contra el movimiento social. Siempre nos han tildado de ser miembros de la guerrilla, sea de una, sea de otra. Con esa idea han detenido, han estigmatizado, han menguado la movilización social en el departamento de Arauca. Hay que recordar el 2002 y el 2003, donde más de 200 compañeros y compañeras pasaron por las mamorras del régimen, producto de ser simplemente líderes sociales, luchando por las reivindicaciones populares del pueblo en su justa necesidad. Según Luis Carlos Mejía, miembro de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Joel Sierra, por el momento solo están acompañando las audiencias. Por el momento estamos acompañando las audiencias de legalización de captura, de imputación, pues que necesitamos que el Estado colombiano vea que no son unos delincuentes esos dos compañeros que están judicializados ahí, pero que ellos también sientan de que el pueblo los acompaña, de que son nuestros líderes y nos representan en cualquier parte del país y del mundo donde ellos se paran. El líder social manifestó que al Palacio de Justicia han llegado representaciones de los diferentes municipios. Nosotros hemos logrado movilizar el Departamento de Arauca en todos sus municipios. Hay representación de los siete municipios y hay representación de las organizaciones sociales y populares que hacemos parte de este tejido social que se llama el Movimiento Político de Maza Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. Luis Carlos Mejía aseguró que José Vicente Murillo se presentó en la ciudad de Bogotá ante la Fiscalía General de la Nación para conocer qué delitos se les indicaban. Inicialmente hay que recalcar, el compañero Murillo hace menos de tres meses se presentó ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá en un plantón de acompañamiento y solicitamos información. Hasta ese momento no nos dijeron ni le dijeron absolutamente nada al movimiento frente a sus acusaciones. Hoy nos indican de rebelión, nos indican de secuestro, le están achacando atentados contra la infraestructura energética y vial del país, una cosa que nuestro movimiento social nunca ha hecho, y mucho menos un compañero que se ha estado siempre presto a liderar los procesos de exigibilidad de derechos en nuestra región y en nuestro país. Del otro líder social también se les indica algunos delitos como los del bloqueo de vías, pero él como todos defiende que no siga la explotación petrolera. Él hace parte de un proceso que se llama Juncali, pero también hace parte de la Federación Comunal y el Juncali es un comité que se creó precisamente para exigirle a las multinacionales la inversión social y que paguen su deuda con este territorio, que no se trata solo de explotar y sacar los recursos, sino también que la inversión social se vea recalcada, reflejada en bienestar social para las comunidades. Las autoridades del Departamento Arauques de la Nación los responsabilizan de la quema de dos piscinas de crudo. Seguramente, como siempre ha pasado, siempre hay medidas de choque, siempre la represión se ve y como los medios de comunicación están prestos a las expresiones sociales y de la autoridad, pues ahí se escucharon las dos versiones. Nosotros como movimiento social explicamos qué pasó ahí, pero el Estado también nos echó la culpa, entonces es un proceso que ellos tendrán que rectificar y revisar quién fue el que tuvo la culpa. Ellos entraron violentamente a donde había una movilización pacífica de protesta social, viendo y reivindicando derechos sociales. Los integrantes de las organizaciones sociales solicitan la libertad de los dos líderes sociales que fueron capturados por la Dijini y la Fiscalía General de la Nación. Y entre otras informaciones, trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca no levantarán la protesta hasta que no se les acelé todos los meses a los delgados. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca continúan con la toma del ingreso al centro asistencial hasta que no se les cancele en su totalidad todos los meses que se les adeuda. Estamos sentados acá en asambleas permanentes manifestando nuestra inconformidad frente a los incumplimientos de promesas que se han hecho con los pagos de los salarios de los trabajadores tanto de OPS como de planta. Se pretende que solamente se les pague un mes y un mes y entremos. Recordamos a la comunidad araucana y le pedimos de verdad muy, muy solidariamente que se nos una a esta situación que estamos pasando los trabajadores. Es necesario que hoy, siendo el Día Internacional de los Derechos Humanos, a nosotros los trabajadores se nos violen los derechos humanos frente a la parte laboral y económica de cada una de nuestras familias vicentinas. A los compañeros de planta se les adeudan cuatro meses de salario y una prima. A los compañeros de OPS se les adeuda 5, 6, 7 y 11 meses de salario. Se adeudan salario del año 2018, 2 y 3 meses, se adeudan salario del 2017, se adeudan salario del 2016 y se adeudan salario del 2015. La presidenta del sindicato de Sindes del Hospital de Arauca, Marta Ñáñez, dijo que los trabajadores por orden de prestación de servicio OPS realizaron algunos préstamos. Para este periodo se les pidió a los compañeros de OPS que hicieran préstamos, que en estos momentos están pagando algunos esas acreencias que hicieron, que hicieran préstamos para que se pusieran al día con la documentación que tienen que ellos que entregar para los pagos. Ellos prestaron estos recursos y a la fecha de hoy no se les ha pagado. Entonces nosotros creemos que acá no es una impotencia, es una falta de humanidad lo que se está cometiendo contra nosotros los trabajadores. La líder sindical le pidió perdón a la comunidad por la protesta, pero también solicitó la solidaridad con los trabajadores del hospital. Y pedimos perdón a la comunidad por esta situación, pero le pedimos igualmente que se solidarice. Aquí hay usuarios que se han solidarizado con nosotros, porque los he puesto en los zapatos de cada uno de los compañeros que estamos pasando esta situación. Compañeros de planta les ha tocado que poner tutela para que lo estén al día y desgraciadamente recursos no hay. Los empleados del hospital solicitan una reunión de inmediato con el gobernador saliente y el entrante. ¿Qué estamos solicitando? Que vengan el gobernador doctor Ricardo Alvarado y el gobernador entrante doctor Facundo Castillo. Que busquemos cuál es el compromiso que se va a hacer con el San Vicente. Si nos van a liquidar, que liquiden. Si van a intervenir, que intervengan. Pero ya no nos tengan en ese colgadero que prácticamente perjudica nuestra humanidad. Entonces aquí solicitamos la intervención de las entidades de control, procuraduría, defensoría del pueblo, todas las entidades que tengan que ver con nuestra situación. Porque aquí no somos los trabajadores los malos, no. Aquí nuestros compañeros están exigiendo un derecho fundamental, el derecho al trabajo y a su remuneración, que a la fecha de hoy no se ha reflejado. Para los empleados del San Vicente, preocupa el cambio de gobierno y el cierre de vigencias. Al cambiar el periodo, al cambiar la vigencia, no hay de dónde sacar recursos para pagar el pasivo que se va a generar en este año 2019. El pasivo que hay del año 2018 es de 9 mil millones de pesos sin contar el pasivo contingente. Entonces también para este periodo se genera un pasivo que no hay de dónde sacarlo. Estamos sometidos a un programa de saneamiento fiscal y financiero donde no hemos pasado. Entonces aquí no nos pueden seguir engañando. No nos pueden decir que mañana le voy a pagar, que pasado mañana, que el 30, cuando no es un o dos salarios. Se deben 4, 5, 6, 7, 11 salarios de este año y los que se adeudan para los compañeros de OPS de los años anteriores. Los trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca seguirán en la protesta en las instalaciones del centro asistencial. Vamos a una pausa comercial, en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. En el acto es el proceso. Es la esperanza. Es una oportunidad de progreso. Es sentido de pertenencia. Es paz. Es territorio. Guamarabó. Es mi empresa. Su empresa. Nuestra empresa. Y la empresa de todos los araucanos. Enhelar energía que humaniza el desarrollo. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su junta directiva, presidente ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Plan de negociación con IDEAR CUMPLES y GANAS ¿Qué es? Son alternativas de pago que ofrece el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR para que los clientes que se encuentran en Mora puedan normalizar el estado de sus créditos. Alternativas del plan Primero, Pago Total Oportunidad de cancelar el valor total de la deuda sin recargos por Mora. Esta alternativa ofrece beneficios como Descuento del 100% de intereses de Mora y actualización del estado en la Central de Información Financiera. Segundo, Acuerdos de Pago Convenio entre el IDEAR y el cliente sobre la forma en que se cancelará el valor adeudado. La alternativa ofrece beneficios como Plazo de hasta 24 meses Descuento del 100% de intereses de Mora Aplica para clientes con Mora no mayor a 180 días Y clientes en cobro jurídico Tercero, Reestructuración Es el otorgamiento de nuevas condiciones financieras al saldo del crédito para facilitar su pago. Esta alternativa ofrece beneficios como Periodo de gracia de hasta 6 meses Descuento del 100% de intereses de Mora Aplica para clientes que anteriormente hayan realizado reestructuraciones Cuarto, Refinanciación Es una alternativa para que los clientes que se encuentran al día puedan ajustar el valor de la cuota de su crédito. Esta alternativa ofrece beneficios como Ampliación del plazo del crédito para disminuir el valor de la cuota Y participación en el sorteo de premios sorpresa Mayores informes en nuestro canal presencial Todas las oficinas en los municipios del departamento de Arauca A través de nuestra línea telefónica 885-3178 Extensión 115 O a través de nuestro canal virtual al correo cartera Arrobaidear.gov.co O atenciónalcliente Arrobaidear.gov.co El plan de negociación estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2019 Aplican condiciones y restricciones La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana Que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN O pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas Acercarse a las oficinas de las EPS Ubicadas a tramitar su afiliación Deben presentar fotocopias del documento de identidad Y para la población migrante venezolana El documento válido es el permiso especial permanente Pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos El GAULA de la Policía y el Ejército Nacional lanzaron la campaña Yo no pago, yo denuncio Por la temporada de las fiestas de Navidad y fin de año La comunidad debe denunciar cualquier tipo de llamada donde le soliciten dinero El GAULA de la Policía y el Ejército Nacional también lanzaron la campaña Yo no pago, yo denuncio Para la temporada de las fiestas de Navidad y fin de año El acto se cumplió en el sector del Puente El Juano del municipio Capital Bueno, en el marco de la Feliz Navidad y la Convivencia Ciudad Segura Tranquila Nos encontramos realizando las actividades del Yo no pago, yo denuncio A través de la línea 165 De nuestro GAULA de la Policía Nacional de Colombia Acompañando a los viajeros que utilizan las vías del departamento de Arauca Con el fin de darles a conocer esta campaña tan importante El cual se desarrolla a través de las jornadas de prevención En cuanto a lo que tiene con el delito de extorsión y secuestro Los hombres del GAULA de la Policía Nacional en el departamento de Arauca Dieron algunas recomendaciones Pues básicamente la primera recomendación es la buena utilización de los vehículos No mezclar el trago con la conducción Igual forma tener mucho cuidado en la precaución de los carros Verificar todas las situaciones sobre la vía Y cualquier situación será informada oportunamente a las líneas de atención El 123 y la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional Que se encuentra desarrollando todas las actividades en los peajes, en los corredores viales Con el fin de hacer el acompañamiento a nuestros viajeros sobre las vías del departamento También hicieron un llamado a los viajeros Para que no realicen paradas en sitios críticos de esta región del país Las recomendaciones especiales es que por favor no vayan a hacer paradas en sitios delicados En algunas situaciones donde salgan personas Avisar oportunamente a la línea 165 Informar cualquier tipo de desplazamiento Cualquier situación que observe sobre la vía Sobre nuestra línea 165 Y a través de la campaña Yo no pago, yo denuncio De igual forma no estar publicando en las redes sociales Como son Facebook, Twitter, Instagram Los movimientos que vayan a desarrollar Durante los viajes a los diferentes municipios de Colombia Con el fin de disminuir cualquier tipo de vulnerabilidad de la información O de que los delincuentes quieran hacer un seguimiento de las personas Entonces lo primero es a no publicar nada en las redes sociales Sino por el contrario Mantener la prudencia de los viajes o los sitios turísticos Donde van a llegar a visitar El Ejército del GAULA Nacional También dieron algunas recomendaciones Para los habitantes del departamento de Arauca y turistas El GAULA Militar Arauca Junto el apoyo y la coordinación con el GAULA Policía Trabajamos o seguimos continuando El trabajo contra la extorsión Contra el secuestro En estas festividades navideñas Y de fin de año El ideal es que la comunidad Tenga confianza Se afiance a su policía A su ejército En este plan que se está realizando A partir de hoy En el lanzamiento del plan navideño Por último hicieron un llamado a todas las personas Para que denuncien ante las líneas de emergencia De las autoridades La Administración Departamental de Arauca Conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos En esta región del país En el evento La gobernación hizo reconocimientos A los defensores de derechos humanos La Administración Departamental Conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos En el departamento de Arauca Allí también hicieron algunos reconocimientos A las personas que diariamente realizan este trabajo Hoy 10 de diciembre Se está celebrando El Día Internacional de los Derechos Humanos El gobierno departamental Que se ha caracterizado durante estos cuatro años Por promover todo lo que tiene que ver Con los derechos humanos Y la paz Fortalecer aquellas entidades Aquellas organizaciones Que trabajan Defendiendo los derechos humanos A nivel del departamento Ha convocado hoy No quiere dejar pasar Desapercibida esta fecha tan importante Y por eso se convocó Un comité departamental Tenemos delegados del gobierno nacional Tenemos delegados De todos los municipios Del departamento de Arauca Vamos a desarrollar este último comité del año Donde vamos a revisar Todo lo que se hizo Durante este año Se va a hacer un análisis De la situación de los derechos humanos En el departamento Y obviamente Su repercusión En lo que tiene que ver Con el respeto Por los derechos humanos A nivel nacional E internacional Porque es importante Traer a colación todo esto A definir unas tareas Unas acciones A futuro El secretario de Gobierno Y Seguridad Ciudadana Carlos Eduardo Pinilla Dijo que el departamento de Arauca No tiene estadísticas De violación de los derechos humanos No le podría dar Unas estadísticas exactas Porque la verdad es que No existe un panorama claro No hay un observatorio A nivel departamental o nacional Que nos diga Este tipo de derechos humanos Se han violado Y pues que se clasifique Desde las diferentes instancias Porque aquí Tenemos que ver que Desde el ámbito personal Desde las instituciones Desde las fuerzas armadas Al margen de la ley Los grupos armados Al margen de la ley Desde todos los ámbitos Se puede estar violando Los derechos humanos Que están consagrados En la carta internacional Esos 30 derechos fundamentales Contemplados en el prólogo Prácticamente De la convención internacional De los derechos humanos Los analizamos Y encontramos Que a diario Se están violando Se violan cuando No se permite El derecho a la educación A todos los niños Cuando Los mismos padres No tienen como Garantizarle Una muy buena salud A los niños Se viola cuando Los grupos Al margen de la ley Reclutan No solamente menores Sino también Llevan a aquellas personas Incautas A ser parte De esos grupos Se viola cuando Las mismas instituciones No están cumpliendo Como sumisionalidad Entonces sería Sería bien complicado No imposible Hacer una estadística Frente a la violación De derechos humanos En el territorio Pero Si es importante Que se recalque La importancia Y la necesidad De que En primera instancia Desde las instituciones Empecemos a trabajar Por ese respeto Y por ese rescate De los derechos humanos El jefe de la cartera Gobierno Aseguró que se van A tratar varios temas Y de pronto Los de los dos líderes Sociales Que fueron capturados A nivel general Se van a tocar Los temas No sé si realmente Alguna Organización Traiga colación A este tema Pero Pues es un tema Que tiene que ver Con Pues la justicia Y esperemos Que a estas personas Que conocemos Que son líderes A nivel departamental Pues se les respete El debido proceso Y que la justicia Sea la que impere En este caso Al finalizar el evento La administración Departamental Entregó varios Reconocimientos A defensores De derechos humanos Y la Secretaría De Desarrollo Social Del Departamento De Arauca Hizo rendición Pública De cuentas Sobre la garantía De los derechos De la niñez Adolescencia Y juventud Al parecer Se cumplió Con las metas Del plan de gobierno La gobernación De Arauca A través de la Secretaría De Desarrollo Social Realizó su rendición Pública de cuentas Sobre la garantía De los derechos De la niñez Adolescencia Y juventud En este momento Estamos llevando a cabo La rendición Pública de cuentas Sobre la garantía De los derechos De la niñez Adolescencia Y juventud Como bien sabemos Hace poco Hubo una rendición Pública de cuentas Mucho más general Esta viene Específicamente Sobre indicadores Que atañen A esta población La coordinadora De este programa Nelsi Gelberg Manifestó Que en la rendición De cuentas Se mostraron Los indicadores En todos los sectores Vamos a hacer A mostrar Indicadores de salud De educación Vamos a mostrar Todas las acciones De violencia sexual Perdón También Y vamos a dar Paso a todas las acciones Que hizo la gobernación Durante este cuatrienio La funcionaria aseguró Que la administración Departamental Cumplió con su programa De gobierno En esta materia Con lo que se había planteado En plan de desarrollo Estamos dando cumplimiento A todos los indicadores Allí trazados De pronto En algunos indicadores Quedamos rezagados Como en otros Sobrepasamos la meta Pero igual Es imposible Pues dar cumplimiento Absolutamente a todo Por ejemplo Máximo En los de vacunación Estamos sobrepasando La meta Incluso a nivel nacional A diferencia De indicadores De violencia sexual Que hemos venido Aumentando Esto pues Se debe también A la denuncia Que hoy en día Hacen los papitos La mamita Incluso los mismos niños En trabajo infantil Resaltar también Es indicador Porque en el ministerio De trabajo Estábamos Cuando iniciamos El cuatrienio Con más de 5.700 niños En trabajo infantil Cosa que objetó También pues El señor gobernador Porque no veíamos Toda esa cantidad De niños Aquí en el departamento En trabajo infantil Nos dimos a la tarea Esa búsqueda De esos niños Logramos demostrarle Al ministerio Que eso no era cierto En ese momento Estamos con menos De 1.500 niños En trabajo infantil El acto De la rendición Pública De cuentas Se cumplió En el auditorio De la Escuela Superior Administrativa Pública ESAT En la capital Araucana Vamos a una pausa Comercial En minutos Más información Aquí en su noticiero La lupa Araucana En esta época De compartir En familia Y celebrar Los logros Cumplidos La Cámara De Comercio Del Pie De Monte Araucano Liderada Por su junta Directiva Presidente Ejecutivo Y equipo De trabajo Agradecen La confianza Depositada Y desea A todas Las familias Del departamento De Arauca Que en estas Fiestas Aflore El perdón Y la paz En cada uno De sus hogares Esperamos El próximo año Seguir prosperando Juntos Y continuar Apoyando Lo nuestro Feliz Navidad Y productivo Año nuevo Plan de negociación Con IDEAR Cumples y ganas ¿Qué es? Son alternativas De pago Que ofrece El Instituto De Desarrollo De Arauca IDEAR Para que los clientes Que se encuentran En Mora Puedan normalizar El estado De sus créditos Alternativas Del plan Primero Pago total Oportunidad De cancelar El valor total De la deuda Sin recargos Por Mora Esta alternativa Ofrece beneficios Como Descuento Del 100% De intereses De Mora Y actualización Del estado En la central De información Financiera Segundo Acuerdos De pago Convenio Entre el IDEAR Y el cliente Sobre la forma En que se cancelará El valor adeudado La alternativa Ofrece beneficios Como Plazo De hasta 24 meses Descuento Del 100% De interés De Mora Aplica para clientes Con Mora No mayor A 180 días Y clientes En cobro jurídico Tercero Reestructuración Es el otorgamiento De nuevas condiciones Financieras Al saldo Del crédito Para facilitar Su pago Esta alternativa Ofrece beneficios Como Periodo de gracia De hasta 6 meses Descuento Del 100% De interés De Mora Aplica Aplica para clientes Que anteriormente Hayan realizado Reestructuraciones Cuarto Refinanciación Es una alternativa Para que los clientes Que se encuentran Al día Puedan ajustar El valor De la cuota De su crédito Esta alternativa Ofrece beneficios Como Ampliación Del plazo Del crédito Para disminuir El valor De la cuota Y participación En el sorteo De premios Sorpresa Mayores informes En nuestro canal Presencial Todas las oficinas En los municipios Del departamento De Arauca A través De nuestra Línea telefónica 885-3178 Extensión 115 O a través De nuestro canal Virtual Al correo Cartera Arroba Idear.gov.co O Atención Al cliente Arroba Idear.gov.co El plan De negociación Estará vigente Hasta el 30 De diciembre De 2019 Aplican Condiciones Y restricciones La Alcaldía Municipal De Arauca Informa a la población No afiliada En salud Colombiana Y venezolana Que tenga nivel 1 o 2 Del CISBEN O pertenezca A poblaciones Especiales Como víctima E indígenas Acercarse A las oficinas De las EPS Ubicadas A tramitar Su afiliación Deben presentar Fotocopias Del documento De identidad Y para la población Migrante venezolana El documento Válido Es el permiso Especial Permanente Pasaporte Salvoconducto O cédula De extranjería Secretaría De salud Municipal En Arauca Creemos Y podemos En el AESP Es la esperanza Es una oportunidad De progreso Es sentido De pertenencia Es paz Es territorio Guamarabó Es mi empresa Su empresa Nuestra empresa Y la empresa De todos Los araucanos En el AR Energía Que humaniza El desarrollo Y siguiendo Con más información En el municipio De Arauca Se realizó Taller El conflicto Armado Por la verdad Que tiene la intención De apoyar A la comisión Para el esclarecimiento De la verdad La convivencia Y la no repetición Que es uno De los mecanismos De justicia Transicional Que crea El acuerdo De paz Y uno De esos mandatos Es poder Esclarecer Esa relación O más bien El impacto Del conflicto En la democracia En particular En los partidos De oposición Eso es lo que dice El mandato Entonces Lo que hemos hecho Para ayudar A eso Es empezar Una reflexión Con algunas personas Expertas Digamos En el orden Nacional Como de las generalidades E identificando Cuatro casos Regionales Que tienen En esa lógica Conflicto Y democracia Particularidades Distintas El Urabá La Costa Caribe El Caquetá Y el Huila Y el Arauca Según Lida Núñez Uribe Coordinadora De este taller Dijo que para el seminario En Arauca Se analizaron Tres elementos Importantes Tenemos Para este seminario Como tres elementos Para el análisis Aunque podría haber Muchos más Uno de ellos Es poder entender Cuál es esa relación Entre conflicto Y partidos políticos Otra Entre Conflicto E institucionalidad Local Y otra Que es Conflicto Y participación Ciudadana Y organizaciones Sociales Entonces hay Distintas personas Tanto del orden Nacional Provenientes de la Academia De las organizaciones De los partidos Políticos Un poco Tratando de Profundizar Cuáles son las Particularidades De esa relación En el caso De la Arauca Entonces hay Personas Como Quien está hablando Ahora Que es el profesor Carlos Medina Gallego Que es profesor De la Universidad Nacional Y tiene Digamos Como análisis Sobre lo que ha Acorrido En Arauca Del orden Nacional También está Caterin Torres Que es la Coordinadora De Paz Completa O Diana Sánchez Que es la Directora De la Fundación Minga También participaron Del departamento Arauca Como el fundador Del partido De la Unión Patriótica UP En esta Región del País En el orden Territorial Está Él Que fue Fundador Y presidente De la UP En el Arauca Está también Uno de los Militantes Del ETCR Filipinas Acá En Arauca Y bueno Algunas otras Personas Del partido Liberal En particular Y algunos Muchos líderes Sociales Martín Sandoval Por ejemplo El CPDH Y es un poco Como esa Tiene esa Intención En la capital De Arauca Solo se realizó Un día Este seminario Del conflicto Solamente hoy Vamos a estar Trabajando Ya con este Seminario Aquí terminamos El ciclo Y lo que esperamos Es que el siguiente Año podamos Retomar Un poco Las conclusiones De lo que ha pasado Para contribuir En una Deliberación Ciudadana Hacia La No Repetición Cuáles Son las Modificaciones Institucionales Y los Fortalecimientos De la Democracia Que requiere El país Para que Se cierre Definitivamente El ciclo De esa Relación Entre Violencia Y Política Allí Participaron Varias Organizaciones Del Departamento Arauca Y Desmovilizados De las Guerrillas De la FARC Y Llegamos Al fin De un Emisión Más De su Noticiero La Lupa Araucana Agradecemos A todas Las Personas Que se Conectaron Con Nosotros A través De nuestras Redes Sociales Nuevamente Les Extendemos La Invitación A que Se Conecten Mañana Miércoles Muy En Punto De las 6 Y 30 P Feliz Noche Para Todos